Música 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 Ademua, bune Budase, y somos tú, no bune Budase Nelson González Sabrás que ya no te quiero 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 Ahora es El Twitter Gatti Mi son sabroso Baila mi son sabroso A ti te lo quiero dedicar Para que puedas venir a bailar Porque está rico y sabroso Para luego sabe que es tarde Aprovecha pronto la mierda Gente que te quiero llevar Con el Dream Team en especial Intocable I thought that was it